Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Santos Lever y sean bienvenidos a las cápsulas de Saltando por la Libertad Podcast. En un pequeño pueblo perdido entre las colinas y campos verdes vivía un anciano llamado Mateo. Sus ojos, aunque estaban cansados por los años, aún brillaban con la intensidad de alguien que había visto mucho más de lo que sus palabras pudiesen contar. Todos en el pueblo conocían a Mateo como el hombre sabio, pero también como el hombre, ojo pues, como el hombre que había tenido todo y luego lo había perdido todo. Había un joven en el pueblo que se llamaba Diego y el Diego estaba inquieto por su futuro, entonces decidió visitar a Mateo. Había escuchado historias sobre la riqueza que Mateo había tenido alguna vez, las tierras, los negocios, el éxito, todo lo que el mundo dice que se necesita para ser feliz. Pero ahora, en este momento, Mateo estaba viviendo solo, en una casa modesta, cultivando un pequeño huerto y observando las estaciones cambiar. Diego, que estaba como en ese punto de la adultez, él quería entender algo. Había empezado a sentir la presión del mundo, o sea, los estudios, la carrera, el dinero y el éxito parecía ser una montaña que se debía escalar lo más rápido posible. Abuelo Mateo, le dijo Diego con respeto, sentándose frente a él en un banco de madera. Siempre he oído que fuiste muy exitoso. A mí me encantaría saber qué se siente ser exitoso y cómo lo conseguiste. Mateo lo miró en silencio durante un largo rato, como si estuviera leyendo algo más que las palabras del joven. Y después sonrió y le señaló una taza de barro que tenía al lado. Y le dijo, mira, Diego, tú ves esta taza. Hace años yo tenía copas de oro, jarrones carísimos, que venían de tierras lejanas. Pero ahora yo tengo esta taza. ¿Tú sabes por qué me gusta tanto? Obviamente, Diego, todo extrañado tipo, ¿cómo vas a preferir una taza de barro que una copa de oro? Sin entender a dónde iba la conversación. Se quedó así como, no entiendo nada. Y Mateo le dijo, porque esta taza me la hizo un amigo hace mucho tiempo. Y cada vez que veo en ella, recuerdo las tardes que pasaba conversando y riendo con él. No es el valor de la taza lo que me importa, sino lo que representa. El joven, evidentemente, estaba confundido. Pero entonces Mateo continuó, cuando yo era joven como tú, yo creía que el éxito significaba alcanzar cosas, acumular riqueza y obviamente ser el más admirado. Y obviamente trabajé día y noche para lograrlo. Y lo hice. ¿Pero sabes qué pasó? Y entonces Mateo se quedó como callado, viendo el horizonte. Y dijo, en mi búsqueda, olvidé lo que era realmente importante. Me perdí los momentos con la gente que amaba. Mi esposa se fue antes de que yo pudiese darme cuenta. Mis hijos crecieron sin que yo los viese. Y cuando finalmente alcancé lo que quería, supuestamente el éxito, me di cuenta de que estaba solo. Diego obviamente notó una especie de tristeza en Mateo, pero también algo más profundo, una paz que él no entendía. Y ahora, le pregunto a Diego, ¿no te arrepientes de haber perdido todo lo que tenías? Mateo sacudió la cabeza lentamente. Le dijo, mira, el verdadero éxito, Diego, no es acumular cosas ni recibir aplausos. El éxito real está en la paz contigo mismo, en saber que has amado bien y que has sido amado. Es estar presente en los momentos más simples. El éxito es poder sentarte aquí con una taza de barro y sentir que no necesitas nada más. Porque lo que realmente importa, lo que le da sentido a la vida, no son las cosas, sino las personas, las conexiones, el amor que das y recibes. El éxito es mirar atrás y sentir que viviste con propósito, no solamente corriendo detrás de un supuesto destino que es inalcanzable, a lo mejor. Diego se quedó en silencio, obviamente sintiendo dentro de él que algo comenzaba a cambiar. Él sentía que por primera vez entendió que el éxito era diferente a lo que él se había imaginado. Porque él obviamente imaginaba logros, posesiones y pues esto era algo diferente. Él miró al anciano y por un momento sintió que estaba al frente de alguien que había alcanzado algo mucho más grande que cualquier fortuna. Y era la sabiduría de una vida bien vivida. Voy a repetir eso. La sabiduría de una vida bien vivida. Entonces no importa si uno tiene mucho a poco, le preguntó Diego. Mateo sonrió, esta vez con ternura y le dijo, mira, no importa lo que tienes, sino lo que eres, lo que compartes con los demás. El dinero puede ser importante, pero mucho más importante de lo que tienes es quién eres, de qué te sirve tenerlo todo. Si no puedes compartir con la gente que amas, el éxito es vivir con gratitud, sin preocuparte por lo que te falta, porque ya lo tienes. Pensar que tú eres la abundancia. Si logras mirar eso con ojos de amor, es más que suficiente. Diego miró el pequeño jardín de Mateo y vio el sol así cayendo sobre las flores, el silencio acogedor del lugar y de repente como que lo entendió todo. El éxito no era un destino lejano, sino una elección diaria. Era aprender a valorar lo que tenía en ese preciso momento, a las personas que tenía a su alrededor, a las pequeñas alegrías que pasaban desapercibidas mientras corría por los supuestos sueños estos. Gracias abuelo Mateo, le dijo en voz baja. Creo que ahora entiendo un poco más lo que es el éxito. Mateo asintió y ambos se quedaron en silencio compartiendo un momento. No había necesidad de decir una palabra más. En nuestra sociedad, chicos, a menudo medimos el éxito por el dinero y por logros. Pero como Mateo, muchos descubren que el éxito real tiene más que ver con la calidad de nuestras relaciones y con nuestra paz interior. Yo creo que es algo que estoy aprendiendo particularmente, porque obviamente quiero, siento y merezco una abundancia en el plano físico espectacular y estoy trabajando por eso, porque creo que me merezco más cosas, creo que mi familia merece más cosas y quiero dar lo mejor de mí para obviamente cada vez sentirme y ser más abundante, digamos, físicamente en el plano físico. Pero entiendo que el éxito no se resume en qué carro manejo ni en dónde vivo. Y ojo, elijo la abundancia, elijo la riqueza, pero mi éxito tiene que ser un éxito integral. Entiendo que el éxito, hoy en día lo puedo comprender como que está más relacionado con vivir desde un propósito y ayudar a otro. O sea, cuando puedes vibrar en algo que te hace sentir bien y puedes ayudar a otro, creo que el éxito está asociado con eso. Está asociado con el servicio, está asociado con lo que podemos hacer en colaboración, está asociado con dar la mano. No se trata de dar una conferencia a miles de personas y eso es éxito. No, se trata de poder ayudar al vecino. Yo creo que el éxito se resume allí. Bueno, o por lo menos eso es lo que significa hoy éxito para mí. Entendiendo que claramente quiero abundancia en todas las áreas de mi vida, la económica, la personal, las relaciones espirituales, pero tiene que ser integral. Te pregunto qué significa el éxito para ti. ¿Es algo externo que intentas alcanzar o es algo interno que ya tienes pero tal vez no has visto? Miren, yo los invito hoy o nos invito a que reflexionemos sobre lo que realmente importa en la vida. Cómo puedes empezar a valorar más los momentos simples y a las personas que te rodean. No confundamos éxito con cosas. Yo recuerdo que yo cuando tenía 20 años, yo hacía un chiste. Yo con 20 años, yo tenía un laser, un Ford Laser del año 98 y yo recuerdo que yo en mis emprendimientos contaba un chiste que decía que si me voy a deprimir, prefiero deprimirme en un BMW del año, a deprimirme en un laser, ¿no? Y la gente se reía. Pero quiero serles muy sincero, yo, yo he tenido, yo bueno, tengo 6 años viviendo en Estados Unidos y he tenido el BMW del año y he estado, me he sentido mal, he tenido momentos malucos, no sé si llamarla depresión, pero momentos muy tristes en el BMW del año y momentos muy tristes en el Ford Laser del 98. Y la verdad es que en los dos lugares, tanto en el BMW del año como en el carro viejito, en los dos momentos es una mierda. O sea que cuando uno se siente mal, cuando te sientes mal, cuando sientes que has fallado, no importa si estás en una casa de cristal, ¿me entiendes? Entonces no tiene que ver el éxito con obtener cosas. Claramente elegimos abundancia, la elegimos. Pero yo creo que el éxito no es tenerlo todo, sino estar en paz con lo que ya tienes y compartirlo con los demás. Es compartir con los demás, es servicios a los demás, es darle amor a los demás. Así que yo espero que hoy decidamos mirar la vida con gratitud, porque a veces lo que parece pequeño es lo que realmente nos llena de éxito y de felicidad. Y cierro con el mantra de siempre. Recuerden que no es lo que nos decimos o no es lo que nos pasa, sino lo que nos decimos con respecto a lo que nos pasa. No es la situación, sino la emoción. Cuídense mucho chicos.